Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario Dominical número 13 y yo soy Jektoons. Una vez más estamos utilizando la herramienta de dibujo de lineofaction.com, eso es line-of-action.com y voy a utilizar la herramienta de figure drawing, solamente modelos cubiertos para no tener que ponerle restricción de edad. La vez pasada hicimos modelos masculinos, sí, que esta vez éramos femeninos, adultos, clase, 30 minutos y empezar. Y antes de empezar, solamente me gustaría reiterar que estos videos no son clases de dibujo, ni los videos de dibujo en diario, normales, ni los sábados variados, ni los dominicales, son clases de dibujo de una manera formal. Son más bien mi viaje a través de aprender cómo mejorar mi dibujo, mi práctica, entender mejor cuáles son mis fallas, aprender mientras voy trabajando y compartir ese proceso con quien quiera verlo. La verdad, eso es lo que Dibujan Diario se propone. Y estoy pensando hace... Bueno, puedo hablar de ello mientras dibujo. Ya alimenté a los gatos, así que deberían estar tranquilos. Y... ok, voy a darle play a este asunto. Ahí va. Entonces empezamos con las imágenes de 30 segundos. ¡Wow! Está muy grande este asunto. Que no, no me va a dar tiempo de... No sé qué está pasando. Tengo la herramienta equivocada. Déjenme, pero le pongo pausa rápidamente. Me quedan 5 segundos. Bueno, ¿saben qué? No, si ustedes ya empezaron a dibujar, por favor, sigan. Yo ahorita averiguo cómo solucionar esto. No sé qué me está pasando. Ahí está. ¿Quién sabe qué pasó ahí? 30 segundos. Así que, bueno, ya perdí una imagen. Así que voy a empezar con esta imagen un poco más dinámica. Voy a tomar la libertad de cambiarle donde están los pies para que se lea un poco mejor su silueta. Entonces voy a ponerle un poco más de espacio aquí en el brazo. Para que se lea un poco mejor. Ok, ahora vamos con otra más. Con la pose de 30 segundos. ¿Cómo es todo su semana? Espero que todo bien, todos estén saludables y contentos. Yo, pensando en la semana que acaba de terminar, la semana de isométricos. En general me gustó el resultado final, pero ya me contactó mi amigo, que sí sabe de perspectiva y estas cosas, para avisarme que me equivoqué. Y aprecio mucho ese comentario porque si no evalúo mis fallas, si lo único que yo puedo ver es... O sea, si en mi opinión está bien, pero resulta que realmente no está bien, nunca voy a aprender. Necesito que gente que sí sabe me dé un poco de retroalimentación. Y aprecio mucho que me haya hecho los comentarios que me hizo porque entiendo ahora qué es lo que fallé con mi semana de isométrico. Lo que pasó con mi semana de isométrico es que, a pesar de que entendí en concepto cómo funcionaba el isométrico, no lo pude poner en práctica de manera adecuada. A pesar de que estuve contento con cómo se veía, a grandes rasgos no es correcto. Y eso es un poco triste, pero bueno. O sea, realmente tendría que ser otra semana en la que hago otro dibujo isométrico y ahora sí hacerlo bien. Bueno, la razón por la que no es correcto es porque los ángulos a los que están las cosas no son de 45 grados. Fue como lo puso mi amigo. Entonces, yo no sabía que tenía que haber un ángulo específico para los dibujos isométricos. No tenía idea, así que, pues eso me gano por no entender bien lo que estoy haciendo y hacerlo un poco, pues, ahora sí que con mi entender muy básico. Antes de proseguir con mis comentarios sobre las cosas en las que he fallado, te pido perdón, de la única forma que sea. Este, la música que escuchan es de Orsali, Chilorio Funk. Como siempre, una liga a su canal en la descripción. Dos poses más de 30 segundos. Así que voy a hacer un poco más de... Darme mi tensión porque estoy haciendo mis dibujos muy rayoneados. Y eso no le ayuda a nadie, mucho menos a mí. Sí, entonces, este, el dibujo isométrico no tenía el ángulo adecuado. Y lo que pasa con los ángulos es que el concepto del dibujo isométrico tiene que ser que no haya distorsión debido a la perspectiva, ¿no? Que es lo que aprendí, este, al estar leyendo, pero no lo pude efectuar al hacer el dibujo. No lo pude poner en práctica, vaya, ¿no? Ahora vamos con las poses de... Un minuto, me parece. Y este... Voy a intentar hacer un poco siluetas con las poses de un minuto. Y luego las voy a colorear al final como hice con la otra vez. Un poco menos. Este es interesante porque tiene mucho, este... Está la perspectiva bien... Exagerada de dónde están sus... Sus extremidades, ¿no? Sus piernas y sus brazos. Entonces, este... El dibujo isométrico se supone que no tiene que tener distorsión. Y mi dibujo, desgraciadamente, a pesar de que yo pensé que no tenía, tiene distorsión. Y hay... En varios elementos, por ejemplo, en el elemento de... Este... La laptop que está en el escritorio y... Varios otros elementos... Contienen cierto grado de distorsión. Entonces, no funcionan dentro del concepto del dibujo isométrico. Y... Pues esto es un poco decepcionante, ¿no? Porque estaba contento con el resultado. En cuanto a la pintura del dibujo... Me... Me gustó como la terminé. Pero luego al verla en retrospectiva me pareció que... Me había quedado un poco sucio. Este... Y... Y que no había quedado exactamente como... Como me lo imaginaba, ¿no? Porque fallé a la hora de estar pintando. Incluso... El resultado final que se ve en el video y el resultado final que está en el... En versión imagen. Son diferentes. Porque regresé después a cambiarle un poco algunas sombras y las luces. Entonces, se ve un poco diferente a... A como este... A como lo termine en el video. Tal vez eso sea un poco... No sé. No creo deshonesto. Porque si fuera deshonesto no les diría. Pero... Más como... Menos auténtico, supongo. Si a alguien le importa ese tipo de cosas. Pero... Sí, entonces... Mi amigo también me dio varios consejos sobre... Me gusta mucho esta pose. Realmente me gustaría... Poder hacer un poco más de detalle. Pero estoy haciendo siluetas con las de... Un minuto. Me dio también algunas notas con respecto a mi semana de fondos. Que fue la semana 10. Y... Me dijo algo... Interesante que... No... Que lo he pensado. Pero no este... No lo había... Externalizado, creo. Que es... El... Andar brincando de una temática a otra... Tan a menudo en mis... Semanas... Impide que me enfoque... De lleno en un tema. Que es el punto de tener varias semanas, ¿no? Pero... A la larga... Esto... Afecta la forma en la que... Llevo a cabo mi aprendizaje. Y... Tiene aquí sus alitas... Y este... Esto... En su opinión... Lastima más que... Ayuda a mi aprendizaje en general. Entonces, la forma en la que lo puso, que se me hizo bastante interesante, es que estoy intentando enseñarme a mí mismo. Y... Que solamente puedes enseñar lo que sabes. Entonces, si no entiendes... Los... Este... Los conceptos básicos de lo que aprendes. O de lo que estás intentando aprender. ¿Cómo vas a enseñarte a mí mismo? A ti mismo, ¿no? Entonces, este... Me pareció interesante. Fue una conversación... ¿Cómo decirlo? Inspiradora, pero también un poco... Que me puso un poco consternado. Porque... Me hizo dudar... De manera... Creciente... Sobre lo que he estado haciendo aquí. Y... No... No sé. Me encuentro con... Pensamientos opuestos. Porque por un lado... Estoy... Absolutamente de acuerdo con él. Creo que... Tiene un punto muy, muy importante. Que es... Son cinco minutos. Tocó una imagen interesante con los cinco minutos. Porque no... Hay muchos detalles. Tenemos la figura general. Entonces, puedo tal vez... Experimentar un poco con lo que hago. Ah... Voy a mover un poco el... Este, para que se pueda ver mejor en la... Video. Ah, moví de lugar el cuadrado. Porque, este... Pensé que a la derecha se veía muy chico. Así que lo puse a la izquierda. Tal vez ahí. Este... Y lo agrandé un poco. Entonces, tal vez eso... Eso ayude. Ah... Me encuentro con... Con sentimientos, este... Opuestos. Porque por un lado estoy completamente de acuerdo con él. Y creo que... Creo que tiene un punto muy importante ahí. Que es... La consistencia con lo que practicas. O sea, él menciona, por ejemplo, si quiere aprender mejor, repracticar perspectiva o personajes o cosas de esa naturaleza. Ah... Él practica por... Un par de semanas. Únicamente una sola cosa. Y eso le ayuda. Ah... Y... Creo que es fantástico que tenga la presencia... Ah... Mental de poder enfocarse en una sola cosa durante múltiples semanas. A mí me cuesta mucho trabajo. Ah... Pero lo que voy a ver es que tienes razón. Tienes razón en que para realmente... Volverte... Quizás no un experto, pero competente. En... Por ejemplo, perspectiva. Ah... Sí valdría la pena... Que en lugar de que hiciera... Una semana de perspectiva. Una semana de isométricos. Hiciera varias semanas de lo mismo, una tras otra. Y de esa manera... Eh... Sería más sencillo para mí... Ver el... Mi propio crecimiento, ¿no? O más directo, creo. Porque... Pues lo estás experimentando... Eh... Lo estás experimentando y lo estás viendo de manera constante. Sobre todo en un sistema como el que yo tengo. Que es este... Pues grabarme e ir comentando lo que voy haciendo. Ah... Ups... Este... Me está costando un poco de trabajo. Voy a dejarlo criticar un momento. En lo que... Entiendo cómo funciona aquí la pierna de esta persona. Porque... Lo que me está pasando ahorita es que me quedé en detalles. Porque estoy distraído. No, 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 no... Está bastante mala. Ah... Ah... Vamos a cortar un poco más de... Ah... Me gusta mucho, mucho, mucho ese pie. De acá. Cómo está. Bien, no. Ah... Un momento. Y yo pensando... Esto va a ser fácil porque no se le ven los elementos de la cara. Ah... La manga, ¿qué? No se confían nunca. Eso me pasa en animación mucho. A veces pienso... Ah, esta... Esta toma que me asignaron está fácil. Y voy a poder hacerla rápidamente. Me va a tomar dos días. Y no. Me toma... Dos semanas. Jeje. Ah... Confiarse es... Un peligro... Bastante grande. Estoy... Como... No muy... Contento con... Cómo quedó esta de cinco minutos, pero... Pues es lo que es. Ahora voy con la otra de cinco minutos. Dos... Ay... ¿Qué será? Lo que será, será... Este... Y como la vez pasada no voy a hacer la de diez minutos, porque es muchísimo tiempo. Solamente voy a dejar las de dos de cinco minutos y a analizar lo que... Lo que dibujé. Este... Vamos a poner aquí este asunto. Acá. Este asunto. Acá. 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 Entonces, ah... Por un lado... Estoy de acuerdo con mi amigo. Creo que tiene un punto muy bueno. Creo que... Creo que... Este... Es un método de aproximarse a las cosas. Creo que es... Ah... Efectivo y válido. Y... Y aprecio mucho... Su... Este... Retroalimentación. Porque... Ah... me ha hecho considerar ampliamente la forma en la que hago las cosas y cómo me aproximo a aprender. Me pareció mucho eso. Gracias. Por otro lado, si yo... Y esto es más personal que otra cosa. Lo interesante sobre aprender es que funciona diferente dependiendo de las aptitudes y de la forma en la que uno percibe las cosas. Entonces, lo que para unas personas puede funcionar muy bien, para otras personas... No. Es una de las grandes fallas de los múltiples sistemas educativos del mundo que se ha intentado generalizar a todos los alumnos bajo un solo tipo de educación. A todos se les educa de la misma forma. Todos van a la misma escuela. Todos siguen un programa. Y se espera que los 20 o 30 alumnos que hay en un salón, todos... O sea, los maestros no se esperan eso. Porque los maestros tienen la experiencia de haber educado a varias personas y entender que cada persona funciona diferente. Sin embargo, el sistema lo que espera es que todos entendamos de la misma forma. Y por eso tenemos a tanta gente que no... No más no funciona en la escuela. No más no tiene ese mismo... Esa misma intensidad de aprendizaje o ese mismo interés o ese mismo... Esa misma absorción de conocimiento. Entonces, este... A lo que voy es que... Para mí... Esa forma de aprender, de hacer... La misma cosa una y otra y otra y otra y otra vez hasta que me quede claro. Me cuesta más trabajo que brincar de un tema a otro. Y no sé por qué. No sé por qué. Es una temática que me ha... Me ha funcionado a lo largo de este... De estos meses que he estado haciendo dibujo en diario. Trae que hace su... Su cara. Y... Interesante. Ah, mira. Es que aquí estoy rompiendo la pierna, su rodilla. Está acá. Los bailarines y las bailarinas de ballet son... Tienen una fuerza. Y las cosas que hacen con su cuerpo son... Impresionantes. O sea... Mira nada más el tamaño de su pierna. Es la mitad de su torso. ¡Ay! Se me acabó el tiempo. Je, 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 je. Chale, me distraje mucho con... Bueno, tal vez sí hágale a 10 minutos. Este... A lo que iba. A mí me parece mucho más sencillo... Mucho más efectivo. No sencillo. Mucho más efectivo... Enfocarme una sola semana a un tema. Y la semana siguiente... Darme un break de ese tema. Y empezar con otro tema. Este... Y de esa manera conseguir... Que mi cerebro entienda. No sé si tiene sentido. Si yo... Comienzo a... Hacer... Por ejemplo, mi semana de manos. La semana 1 que hice de manos. Que fue la primera semana de dibujo en diario. Me costó trabajo empezar. Pero ya para la semana 11. Que fue la segunda vez que hice manos. Me costó mucho menos trabajo. Tenía muy fresco en la memoria. El proceso que utilicé la vez pasada. Ya sabía qué hacer. Y no... No creo que sea la mejor idea. Dejar tanto espacio entre... La semana 1 de manos. Y la semana 2 de manos. 10 semanas es muchísimo tiempo. Y... Obviamente... Hacer otro tipo de ilustraciones. Por ejemplo, con los sábados variados. O con las telas. O con los objetos. Que hubo manos de por medio. Creo que eso... Me... Me ayudó definitivamente. Porque... Puse en práctica el conocimiento adquirido. Durante la primera semana de dibujo en diario. Y lo mismo con estos... Dominicales. Estoy aprendiendo figura humana. Y luego cuando haga... No sé. Una semana de poses dinámicas. Por ejemplo. Me va a ayudar. Porque... Voy a tener ya una base... Sólida. De estas cosas. Por eso también creo que es... Saludable que esté hoy haciendo... Los dominicales... Cada domingo. La figura humana cada domingo. Porque... De esa manera no me harto. No me canso. Y no me... No me... Puedo... Puedo asimilar. Creo que es a lo que voy. Puedo asimilar mejor el conocimiento. Entonces... Esta conversación con mi amigo... Me puso en un dilema porque... Me puse a considerar... Bueno, estoy haciendo las cosas mal. Estoy aprendiendo mal. Tuve que hacer un poco de introspección ahí. Y preguntarme si lo que más me conviene es... En cuanto a dibujo. Porque además... Otra cosa que hay que tener en cuenta es que... Aprender... Aprender a dibujar... No es lo mismo que aprender a tocar el piano. No es lo mismo que aprender un idioma. No es lo mismo que aprender... Física o química. O historia. Son cosas diferentes. Entonces... Y tienen... Métodos distintos. Puede haber una metodología general. Creo que... Que las puede hacer similares. En ciertos aspectos. Pero no... No me va a funcionar el mismo método necesariamente... Para aprender una cosa que para aprender otra. Tal vez algunas personas les funcione el mismo método para todo. Tal vez algunas personas aprenden historia de la misma forma que aprenden a dibujar. O que aprenden piano. Bueno... Pero... Sí. Entonces me vi como en un dilema. Porque no estaba seguro de... No me gusta cómo está quedando su carro. Este... No estaba seguro de si... Continuar... Dibujando diario de la forma que lo he hecho hasta ahorita. Cada semana es una temática diferente. Cada semana intento aprender algo diferente. Y la repito... Eventualmente. O... Empezar a hacer algo un poco... Más parecido al método de mi amigo. Y hacer dos semanas seguidas de... No sé. Objetos. Dos semanas seguidas de pies. Dos semanas seguidas de gatos. O de perros. O de... Este... Poses dinámicas. Etcétera. ¿No? Bueno... Um... Um... Y... Creo que... Por ahora... Lo que voy a hacer... Es... Seguir... Voy a enfocarme como en un punto intermedio. Um... Porque aprecio mucho que se haya tomado el tiempo de... Darme un consejo. Primero que nada. Y de... Y de... Y de... Este... Ayudarme a entender en qué fallé. Um... Con mis dibujos de perspectiva. Y con mis dibujos de... Este... Isométricos. Y con mis fondos. Um... Y voy a tomar... Su recomendación... Eh... Muy en serio. Porque... El propósito de estos videos es mejorar. Y el propósito... Mi propósito es... Eh... Volverme más competente en... Mi labor artística. Y en mi labor... Pues como animador y como... Ah... Ilustrador. Que es algo que quiero perseguir. En general. Um... Tanto para mí como por mi... Eh... Mis posiciones laborales. Ah... Entonces. Lo que voy a utilizar... Lo que voy a empezar a hacer es un punto medio. Voy... Voy a seguir grabándome... Por ahora voy a estar haciendo... Eh... Lo mismo. Una... Una temática... Una temática por semana. Ah... Y... Voy a... Pero lo que voy a hacer es voy a hacer... El doble de dibujos. Entonces en lugar de que haya... Ah... Cinco dibujos a la semana, por ejemplo. O dos dibujos a la semana. O un dibujo a la semana. Voy a hacer el doble... Cada semana. Dependiendo de la temática. Ah... Lo cual va a ser interesante porque... Eh... No voy a grabar todos los dibujos. Voy a grabar... Ah... Voy a seguirme grabando diario. Pero va a ser solamente... Voy a grabar nada más un dibujo. Y voy a subir... Los resultados de mis otros dibujos... Ah... Mis varias páginas. Redes sociales. Este... Mi página web. Ah... Y... Entonces... El video va a ser... Ah... Los videos van a ser... Eh... Mi percepción de ciertas cosas. Pero... Va a haber el doble de resultados al final de la semana. Y creo que por ahora es un buen punto intermedio. Tengo... Planeadas... Varias... Semanas. Eh... Y una vez que... Por ahora ya no voy a planear ninguna otra. Ah... Ya que llegué ahí... Voy a reconsiderar a ver si empiezo entonces a hacer tal vez... Dos semanas... Ah... Seguidas de cada temática. Ah... Y a ver que este... Cómo me siento. Creo que... Ah... Creo que existe la posibilidad de que... Este... Una de dos o... O... O mi intento de hacer las... El punto medio que sigo haciendo una semana pero hago el doble de cosas. Sea... Ah... Poco fortuito. Y existe la posibilidad de que al contrario... Que esa sea una metodología que me funcione a mí y que toma... Eh... Como punto de partida... La recomendación de mi amigo. Ah... Por otro lado puede que... No funcione. Puede que me canse. Y puede que... Entonces decida... Ah... De plano... Eh... Solamente... Hacer... Los cinco resultados por semana. Este... Pero que sean dos semanas seguidas de... De... De cada temática, ¿no? Entonces... Ya... Ya veré cómo me siento. Voy a probar... Este nuevo... Ah... Esta nueva metodología... Con... La semana que va a entrar apenas. Que va a ser la semana catorce. Catorce semanas. Siento que he aprendido bastante. Siento que me falta mucho. Y creo que nunca voy a dejar de sentirme de esas dos formas. Creo que es el constante... La constante lucha, ¿no? De saber lo que sabes. Pero no saber lo que no sabes. Qué profundo. Qué profundo soy. Ah... Ah... Y este... Pues sí, eso es... Eso es lo que va a pasar. Ah... Y la semana que entra... Va a ser... Es como... Ah... Es curioso cómo funcionan las cosas porque... Justamente la semana que entra... Van a ser... Va a ser la segunda semana que voy a hacer perspectiva. Entonces, este... Uno de los consejos que me dio es... Se me acabó el tiempo. Así que voy a... Ah... Voy a terminar aquí estas sombritas. Aquí me estoy aprovechando de unos segundos extra. Ah... Y... No sé... Aquí los... Ok... Ok... Ah... Uno de los consejos que me dio mi amigo fue leer más. Es porque... Eso sí... Reconozco que ha sido un error muy grande de mi parte. Que ha sido realmente... Hacer las cosas como yo las entiendo. Ah... Y no... Formarme un poco más como en... Las cosas que estoy intentando dibujar. No buscar más recursos. Y ese ha sido mi error. Eso creo que... Tiene toda la razón. Y creo que este... Creo que es lo que tengo que corregir. Entonces... Ya... Para la semana que entra... Que voy a estar dibujando perspectiva otra vez. Voy a... Este... Utilizar unos libros que él recomendó. Que se llaman... Frame Perspective. Y... No voy a... Hacer ejercicios en vivo. De esa manera. Voy a hacer ejercicios por mi cuenta. Este... Aprender más sobre ello. Pero... Voy a poner en práctica los conocimientos que... Ah... Encuentre. Los conocimientos que... Que perciba. Los conocimientos que asimile de esa... De esos libros. En... Mi semana de perspectiva. Y... Voy a ver cómo me va. Creo que... Creo que este... Creo que este... Este proyecto está cumpliendo su cometido. Que es forzarme a... A dibujar más. Y dibujar más cosas. Y aprender a dibujar esas cosas. Y a... Salirme de mi zona de confort. Este... De exponerme a... A equivocarme. Y... Arriesgarme a que... A partir de mis equivocaciones. Aprenda más cosas. Y creo que eso es muy... Valioso. Eh... Y creo que las cosas van a estar bien. Este... Eh... Pero sí. Eso es el... El... Eso es lo que... Lo que puedo sacar de... De todo este asunto. Que estuve hablando por... Eh... 35 minutos. Ok. Vamos a hacer rápidamente el... Evaluar... ¿Qué tal me fue? Ah... Ok. Creo que... Esta tiene como la idea adecuada. Pero creo que está muy... Angular. Ah... Me gustó que sí hice... Y se... Le dio un poco más de espacio a la... A la pose para que hubiera más... Eh... Ah... Mi hombro. Para que hubiera más espacio vacío. Ah... Lo mismo. Creo que esta podría... Creo que está muy... Angular. Creo que funciona como... Con formas, ¿no? Eh... Podría funcionar como tal vez una silueta, pero... No sé. Creo que la... La habría hecho tal vez un poco más... Este... Un poco menos angular si hubiera puesto un poco más de tensión. Ah... Esta me gusta. Pero creo que se pierde mucho lo que está pasando con... Los trazos. Sí. Creo que es el problema. O sea. Le había puesto algo un poco más... Angular. Ah... El mismo problema. Creo que todas las... Del principio me quedaron bastante angulares. Todas, todas, todas tienen como la misma... Nuestro problema no se entiende. Ah... También... Todas estas está por acá. Ah... Esta sí intenté como ponerle un poco más de... De... De libertad. De... De flujo a mi... A mis líneas. Pero creo que... Ah... Creo que no lo logré. Este... Ah... De nuevo tengo mucho problema con las cabezas. Entonces tengo que enfocarme en eso. Caray. Ah... Tenía muchas cosas en la cabeza hoy. Ah... Que... Estuve grabando, así que... Perdón que me estoy estirando, pero... Tengo como un dolor aquí en el hombro. No sé por qué. Tal vez es como el ángulo en el que estoy sentado. Ah... Las siluetas. Esta no se lee bien. Así que creo que podría haber hecho un poco... Más de... Edición de la silueta. Para que... Se leyera... Un poco mejor. Ah... Tal vez... Tal vez algo así. Ah... Esta... Me hace pensar en Zoidberg. Y creo que... Creo que está muy angular. Creo que funciona como silueta, pero no... No está... No es interesante. Esta pose está muy chida Ojalá me toque otra vez En otro dominical Para poder Dibujarla más A fondo Creo que podría haber Creo que todas mis siluetas En general me quedaron muy angulares Creo que me escude mucho en eso Creo que podría Haber hecho un poco más de Esfuerzo con las formas Esta No es tanto mi culpa Porque tiene como este prop aquí Que es como su ala Que no me gusta Pero si yo veo esto sin contexto No tengo la más remota idea de qué es Así que esto Creo que podría haber cortado el ala Y haber dejado únicamente La figura Y tal vez este Incluso Haberle puesto un poco más de Énfasis A ciertas partes de su cuerpo No sé Esta Se pierde un poco Porque En la En la foto original Esta persona estaba viendo Este Hacia enfrente ¿No? Y eso se pierde un poco En esta silueta Esta silueta Me hace pensar que tal vez Se está viendo Hacia allá Entonces Creo que podría haber cambiado eso Un poco Y este Se pierde por completo La mano que estaba acá Pero si yo tal vez Fue problema De cómo coloreé Las siluetas Este Esta Esta de cinco minutos No parece un dibujo De cinco minutos Parece un dibujo De dos o tres minutos Y eso no está bien Creo que Podría haber Exagerado un poco más El brazo Tal vez un poco más La pose también Por acá Si Esta pierna de acá Está bien fea No me gustó nada Creo que no me quedó Muy claro Cómo funcionaba El El torso Entonces creo que Creo que mucho Mucho espacio Para mejorar Todo aquí En general Creo que Creo que no No está bien Esta Esta imagen Esta me gusta Pero de nuevo No parece una imagen De cinco minutos Creo que Creo que no No asimile Las fuerzas Por completo Este Me clave mucho Como en esta parte Y en esta parte Y no No en otras partes Que me interesaban Mucho más Los ojitos Pues No quedaron Tampoco La cabeza Me gusta Cómo quedó Este Como que Hay un desconecte Del Viendo esto No veo La dirección Hacia la que Está Moviéndose El cuerpo Entonces Según entiendo Según esta línea de acción Que dibujé ahorita Esta parte Tiene que estar Viendo hacia allá Y esta parte Está viendo Más como para acá Entonces Hay un desconecte Un poco grave De los planos Y de dónde Están las figuras Creo que No pude No pude entender eso Mientras estaba Haciendo el dibujo Y de nuevo Las manos Creo que Y bueno Los pies Obviamente Las piernas Esta pierna No me molesta Tanto La verdad Creo que No quedó Tan mal Hay un poco De confusión En mi cerebro Porque veo Aquí la rodilla Pero veo También aquí El pie Yéndose Para acá Entonces Creo Creo que Creo que eso También tiene que ver Con la forma En la que la pose Estaba hecha En fin Y la de 10 minutos Aquí pues Obviamente Está hablando De muchas cosas Durante toda la sesión Así que No No puse Tanto Enfoque En el dibujo En sí Pero Este parece Más un dibujo De 5 minutos Que de 10 minutos Y me gusta Como quedó Realmente Es un cliché Pero ponerle sombritas Añade mucho Y Este Creo que ¿Qué cosas Podría corregir? Ah El pie Creo que no No está lo suficientemente Claro Creo que podría haber Hecho un poco Más de Detalle tal vez Ahí Creo que El cuello Puede haber quedado Un poco mejor La forma Del Del torso Creo que Creo que Se pierde un poco Porque está un poco Plana Y creo que Podría haber hecho Un poco más De Esfuerzo Para Darle más volumen Me gusta Como quedó Esta parte De los pantalones Sí Creo que Creo que Las proporciones No quedaron tan mal La cabeza No quedó Del todo bien Creo que No se parece Tanto a la Modelo Pero bueno Muchísimas Gracias por estar Esto fue Otro dibujo Andería Dominical Ahí está Y esos fueron Los resultados De El día de hoy Creo Espero que Ahí está Me parece A ver si se puede ver Todo ahí Ok Esos fueron Los resultados Del día de hoy Espero que Este Hayan tenido también Una sesión productiva De dibujo Junto conmigo Y los veré mañana Para otra semana De perspectiva Con Las cosas nuevas Que voy a estar Intentando hacer Así que Hasta pronto